Ay, ven el mundo a la pareja de Dios Cuando tú miras a mi mano Te juro la compró me cae de Dios Mamma mía, mamma mía Ven, te quiero ver ahí sí Ven, te quiero ver ahí sí Ven, te quiero ver ahí sí El verde de tus mañitos humanos Suave lo refleja el mar Es el verde de tu sol Suave lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así mismo quedaré Dos días y años Te quiero ver ahí sí Te quiero ver ahí sí Te quiero ver ahí sí Voy a morir mami Si a lo porra el quinto loco ¡Hasta el loco! Tus labios son dos corales más De marcarme en el cielo y yo Tus labios son dos corales más De marcarme en el cielo y yo Como que la luz que del cielo hay Te projino más Mamma mía Ven, te quiero ver ahí sí Ven, te quiero ver ahí sí Te quiero ver ahí sí Oye, oye mami Esos labios no parecen ir todos Vaya sí ¡Vaya sí Vamos, vamos Al mirar los lindos labios, mamá Que ya no puedo estar ahí sí Al mirar los lindos labios, mamá Ay, que yo no puedo besar Mi amor no me compromete Ay, que así me hiciera cantar Ay, mamá mía Ven, ven, te quiero besar Sí, ven, que te quiero ver Ay, Dios, ven, te quiero besar Ay, sí, sí